Muy buenas gente, que tal, bienvenidos. El día de hoy estamos en otro capítulo de esta serie que sigue sin nombre. No se me ocurre ninguno y no hay ninguno que me convence de que todos son trex, land, mundo trex y no sé, está todo eso de mundo y land y craft, está como muy trillado. Y no sé, no me convence. A ver, ¿estamos donde estamos en el capítulo anterior? Bueno, no. Ya entré hace como cinco minutos, corrí un poquito por la zona para cargar el mapa y todo eso. Quizás hoy me escuchen diferente, un poco mejor. Estoy en un micrófono de mesa, no sé si se vea, está aquí. No hice unboxing ni nada porque este micrófono no esperaba tenerlo, porque lo compré al principio de la cuarentena. Como no llegaba lo cancelé, me devolvieron mi dinero y ahora después de la cuarentena resulta que me llegó. Entonces dije, mientras vamos a usarlo, pero tengo uno en camino que se supone, bueno, que es mejor. Entonces, mientras voy a usar este y ya no sé qué, después qué haré. Si lo regalo, lo vendo o qué sé yo. O lo guardo, a ver. Para el capítulo de hoy, no tengo nada preparado. Porque no tengo nada preparado. No quiero bajar a la mina otra vez. Porque si lo hicimos en el capítulo anterior. No, no flotes. Ah, y la llama. Porque la llama está bien, no pasa nada. Bueno, igual la llama me da igual. Vamos a arreglar esto rapidito. Hay mods nuevos. Hay mods nuevos. Uno sería el de la tumba, que si muero, pues... Todas mis cosas guardan en una tumba. No tengo teletransporte hasta la tumba. O sea, no tengo la típica llave. Pero sí me aparece como una nota en el inventario con las coordenadas y todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí me puedo hacer algo. Me puedo hacer algo, me puedo hacer algo. Bueno, creo que deberíamos hacer unas siembras para tener comida. A ver, hacemos ahí esto. Me voy a hacer dos cubos. Si está decidido. Vamos a hacerlos. Unas siembras. Una zona de siembras aquí abajo. Y... Mira, aquí de esto. Esta cueva, esta cueva... No voy a hacer cueva hoy. Próximo capítulo. Exploramos un montón. Busco dónde hacer la casa. Que no tengo nada en mente. Una cosa que no me termina de gustar de este mod es que cuando pico, da como un lagazo. O sea, me va a más de 100 FPS, pero igualmente da un lagazo. Y es cosa del mod, no cosa del juego ni de rendimiento del ordenador. Pero bueno. Vamos a comenzar. A ver, tierra tengo en sobra, pero es que me da fácil de volver. A ver, sí, vamos a limpiar un poco esta zona. A sacar tierra de aquí para hacer las siembras. Y... 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 Todas estas entradas a cueva, luego las voy a tapar. Voy a hacer una mini explanada aquí. Los pecesitos que están aquí, los peces y los calamares se muerran todos, pero bueno. Voy a hacer unas siembras que sean productivas, no que sean bonitas. O sea, no voy a hacer la típica que son los carriles de agua. Y en medio de las siembras, no. Voy a hacer la que es pura tierra, un poquito de agua cada cierto espacio y ya. Básicamente quiero que sea eficiente, no que sea bonita. ¿Ven? ¿Ven? Eso es cosa del mod, no es cosa del Minecraft como tal. No sé si se habrá visto. Porque como ya he visto los vídeos, full HD de 60 FPS. Pero creo que igual se nota. Ahora, yo creo que ya con esto es suficiente. Creo, creo que esto va a ser súper rápido. O sea, me voy a tener que inventar algo más para el capítulo. Y bueno, nada, darle las gracias porque llegamos a la meta que eran 25 likes. De hecho, fueron 27 o así. Pero yo no sé qué pasa, que la gente da like y después los quita. Después que llegamos a la meta, me metí hace un ratito, son las 5 de la mañana. Es cuando estoy grabando esto últimamente, grabo por las noches. Y no sé, siempre que llegamos a la meta de likes, cuando vuelvo a entrar, la gente como que lo quita. No entiendo yo esto. Estas minas las voy a tapar. A ver. A ver, a mí me gusta esto. Esto es de serie de Minecraft, a mí me gusta. O sea, lo otro, lo que pasa, es que me siento como presionado en que sea entretenida, en que les guste, en que no les aburra. Es que lo habito de este. Esto. Y bueno, me siento como un poco presionado por eso, pero del resto yo, bien. A ver, qué más. No he hecho stream últimamente porque no he tenido tiempo. Los que estén en el canal de Discord sabrán por qué. Y bueno, eso. Pero quiero hacer stream otra vez porque parece... No he hecho nada en el canal más que subir estos últimos días puro Minecraft. Y no he subido Fortnite, que es lo que yo suelo subir. Quiero subir... A ver, hay más juegos que podrían subir, pero no sé si... Si les van a gustar, entonces no lo sé. Está pendiente lo del juego de terror. Que al final me dijeron que sí, la segunda parte. Estoy buscando un juego para poder jugar con gente. Y ya luego con la gente del Discord, pues... Pues iremos viendo. Aquí veo una cosa que me dijo un suscriptor. Bueno, no sé si era un suscriptor. Pero me lo dijo y muchas gracias. Que es lo de la iluminación dinámica. Que es lo que yo... Cuando yo voy corriendo con la antorcha... Está pegando un eslagazo aquí, no sé por qué. Cuando yo voy corriendo con la antorcha... Me va iluminando. Esto así tampoco me termina de gustar. Esto es que quede así... Esto es que quede así de sí. O sea, lo quiero cuadrado bien bonito. O ya lo cerraré con... Ah, lo cierro con muros. Ya está. Igual que esto de piedra, ya lo pondré más bonito en otro momento. Quita de ahí. ¡Puña, quita! Esto mueve. Tenemos dos tubos de agua. Y nada, de momento creo que vamos a sembrar puro trigo. Porque es lo que tengo. Bueno, pues... Esto por aquí. Sí. He añadido mods nuevos. No sé si lo dije ya. El de la tumba. Y... Otro que ahora mismo no recuerdo cuál era. Pero sé que añadí más. Hay uno que es como de... Un mod de... Los que se ponen de Minecraft. Un mod que había hace muchísimo tiempo. Se llamaba Industrial Craft. Que es de minas automáticas. Y hornos industriales. Un mod que a mí me gustaba mucho. Y bueno, lo he añadido. Es uno parecido. No es exactamente el mismo. Porque ese mod creo que lo dejaron de hacer. Pero bueno. Es un mod que tú lo pones. Y es como... Una mina automática. Es como un talador que va así dando vueltas. Bueno. Dando vueltas en círculo, voy a decir. En cuadrado. Y bueno, va minando. Acabando. Si tú lo dejas ahí un rato, tienes... Un hueco de no sé cuánto por no sé cuánto. Hasta el fin del juego. A ver. Tenemos que volver a la casa. A ver. Ya estaría. Técnicamente esto no son las siembras. Esto es tierra. No, sí. ¿Tú están las escaleras? Sí. De momento son estas. Díganme si quito el pack de texturas. Porque a mí no me termina de convencer, sinceramente. Pero no me molesta. Porque yo estoy acostumbrado a jugar con pack de texturas. Ahora. Si a ustedes no les gusta. Lo quito. Por eso... Díganme. Vamos al altar. Voy a llevar un montón de piedra. Y vamos a hacer... Los palos. Vamos a hacer la asada. Aunque la asada... No. O sea, no tengo. Y vamos a hacer muros. A ver. Divídate. Ahí. Es 8 por 6. Muros de sobra. Para dar y regalar. Un brujo de en mano. Y bueno, eso. Bueno, eso que no sé ni qué dije. Ah, sí. Lo del pack de texturas. Que si no les gusta, me dicen y yo lo quito. A ver. Stunhammer. Me tenía que haber dado las semillas. Que las tengo arriba también. Eso lo quiero dejar medio cuadrado. O sea, que quede... Quede, ¿sabes? Un espacio aquí. De manera que si hay, por ejemplo, aquí un creeper. Yo me alejo de la barrera esta y ya está. Sabes, no es que... No sé si me explico. Que no puedan caer de arriba aquí. Sino que tengan que caer en este espacio de separación. Y no puedan pasar. Las rocas por aquí. Esto lo voy a iluminar igualmente. Aquí tenemos un montón de cuevas alrededor. Pero... Aquí iluminar todavía. No considero que... No quiero ir muy rápido. Por eso si me pongo, me hago la endertara con mañana. Y no. ¿Cuánto llevo? Ya no hay minutos, llevo. Pues nada, tocará recortar un montón. Vamos a curarnos. Por aquí. A ver, no me gusta. Lo verdad es que no me gusta como queda. O sea, lo podría hacer mil veces mejor. Pero de momento... Como todo esto es provisional, porque ya dentro de nada... Quiero empezar a hacer lo de la casa. Voy a buscar zona y todo eso. Todo bien iluminado, eso sí. Y una entrada, una entrada, una entrada, una entrada, entrada, entrada. Creo que lo veo por aquí. Voy a llevar todo esto. Tengo de ver encima. Tierra es lo que tengo de sobre y eso me gusta. Pero no sé cómo va a ser la casa. Pensé en hacerla en la montaña. Luego pensé en hacerla en una isla en el cielo. Pero la isla en el cielo está como... Va a parecer como que es copia de... Copia. Y no, la verdad es que no. Es que yo sí en muchas casas así. Esto voy a terminar abriendo. Y voy a terminar expandiendo las cimas para allá. Pero hoy no. Es que el tiempo pasa rapidísimo. Ya van 10 minutos. Y no hemos hecho nada prácticamente. O sea que he hecho. He puesto tierra. He puesto unos muros. Y he puesto entorchas. Eso es todo. Y se han quedado súper pequeños. Y se han quedado. Y se han quedado. Y se han quedado. Bueno, pues yo como soy un genio. Al final no me gustó como había quedado. O sea, sí me gustó. Pero no estaba convencido. Entonces nada. Yo me pongo a hacerlo un poco más grande. Me volví loco a iluminar la zona. Vemos que es de noche y no hay casi monstruos por ahí. Que hay un arquero con un arco encantado. Que lo quiero, pero seguro me revienta. Nada. He ido para allá. He formado más semillas. Lo he ampliado un poco más. He puesto agua por aquí. De manera que podemos bajar por aquí. No nos podemos caer y no damos un golpe listo. Tampoco por tanto. He cerrado esto un poco. He cerrado la cubita de aquí. Lo he antorcheado un montón todo. No quiero monstruos por aquí. De hecho... Nada, lo he dejado. Vemos como ya ha ido creciendo todo. Por aquí he puesto como un bordecito donde podemos caminar. Y nada. Pues aquí tenemos nuestras semillas. Al final he sembrado todo. Y llevo pues... Como... 10 minutos ahí metido. Para que diera tiempo que todo creciera. Voy a matar a este bicho. Espero que no me mate. Dos corazones, dos flechazos. Dame tu barro, por favor. Nada, no me va a dar el arco. Y nada. Así es como ha quedado. Pero vamos a lo sonro otra vez. Ya hice panes y todo. Bueno, así ha quedado. A mí me gusta. Ya aquí tenemos comida ilimitada. Tenemos una fuente de comida. No tenemos que estar pendientes de buscar vacas. Ni buscar nada. Y he antorchado todo un montón. Lo único es que soy un genio. Y pues no he estado grabando. Pero bueno. Así ha quedado. Día productivo. Se me ha pasado rapidísimo. No quiero hacer los videos de más de... Como mucho 15 minutos. Porque siento que se van a hacer súper pesados. Entonces. Me ha pasado todo el tiempo rapidísimo. Va a haber muchísimo... Va a haber cortes. Va a haber mucha cámara rápida. Y nada. Yo espero que les haya gustado. Like, suscríbanse, compartan. Porque las views están bajas. Pero los likes me están costando un montón. Estamos llegando a las metas de likes. Nada. En una hora yo pido 20 likes. Y en una hora ya están. Están súper activos. Muchísimas gracias. Adiós. Y hasta la próxima. Másologies. Más콕. Máspy. Gracias por ver el video.